Bueno, aquí en este video vamos a tratar de explicar la función cuadrática. Para comenzar explicando la función cuadrática vamos a hacer la siguiente definición. Sea n un número entero positivo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y sea a sub n, a sub n menos 1, así, a sub 1, a sub 0, números que hagan. ¿Verdad? Con la excepción, ¿verdad? O la importancia de que a sub n no sea 0. La función dada por f de x es igual a n, x a la n, más a n menos 1, x a la n menos 1, más, así sucesivamente, a 1, x 1, más a 0. Se llama un polinomio de grado n. O sea que podemos dar algunos ejemplos aquí de polinomios. Vamos a dar unos ejemplitos. Ejemplos de polinomios para poder entonces nosotros... Un errorcito, vamos a arreglarlo. Polinomios. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Si es f de x igual a 2x más 3. Ah, pues es un polinomio de grado 1. Tenemos exponente 1, ¿verdad? O sea que esto es un polinomio. De grado 1, que es el grado, es el exponente mayor de la variable. O sea que un polinomio de x igual a 1 medio de x a la 4, más 3x al cuadrado, más 8. Va a ser un polinomio de grado. ¿Cuál es el exponente mayor? El exponente mayor es 4. ¿Vamos? Y entonces ahora podemos continuar y poder definir entonces la función cuadrática. Vamos a hacer lo siguiente. Definición. Definición de la función cuadrática. Sea a, b y c. Números reales. Una vez más, a no puede ser 0. Entonces la función dada por f de x igual a x cuadrado más bx más c. Digamos una función cuadrática. Cuadrática. Ejemplo. Tenemos el siguiente. Digamos f de x. Igual a 3x cuadrado más 2x más 1. Ah, pues es una función cuadrática. También g de x igual a negativo 3 cuartos de x cuadrado más 1 medio de x menos c. Son funciones cuadráticas. Entonces ahora lo que vamos a tratar es de explicar su comportamiento como ya lo habíamos hecho antes en clase. O sea que vamos ahora a considerar de nuevo la forma general, ¿verdad? Es decir, f de x igual a a x cuadrado más bx más c. Y consideramos el caso si a es positivo. Habíamos visto en clase que si a es positivo, esta parábola va a abrir hacia arriba. O sea, no sabemos exactamente cómo es la gráfica, pero sí podemos garantizar podemos garantizar de que abre hacia arriba. O sea que podemos garantizar que la parábola es así. Entonces si a es menor que cero, entonces podemos decir que la parábola va hacia abajo. Nosotros no sabemos si tiene intercepto ni cómo es, pero sí sabemos, ¿verdad? que en esta parábola hacia arriba y en la siguiente si es positiva, ¿verdad? Va a abrir hacia abajo. O sea que ya uno al saber que el coeficiente, el coeficiente de la variable x cuadrado es positivo, va a abrir hacia arriba. Si el coeficiente de la variable de x cuadrado es negativo, va a abrir hacia abajo. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, ahora podemos introducir un nuevo concepto que se llama vértice. Vamos a hablar ahora del vértice. Y el vértice, si la parábola abre hacia arriba, va a ser un mínimo. Si la parábola abre hacia arriba, tenemos un mínimo. Perdonen aquí, que es que estoy incómodo. Más o menos aquí. Vamos aquí. Entonces, si A es mayor que cero, abre hacia arriba, entonces este punto aquí va a ser el vértice. Y va a ser en este caso un mínimo. Si A es mayor que cero, entonces la función, ¿verdad? La parábola va a abrir hacia abajo. En este caso, el vértice va a estar aquí y va a ser aquí un máximo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque ya conociendo si abre hacia arriba o abre hacia abajo, podemos saber si es un máximo o un mínimo. Entonces, ahora, esto nos lleva a una definición importante, ¿verdad? Que se llama la definición estándar de la función cuadrática. La definición estándar de la función cuadrática. Y decimos así, ¿verdad? Ahora decimos la función dada por F de X igual a A entre X menos H al cuadrado más K con A distinto de cero. Es la función cuadrática en forma estándar. Es una función cuadrática en forma estándar. ¿Verdad? Con, bien importante, está la parte buena aquí, con vértice H, K. El vértice es H, K. Ya sabemos quién va a ser este punto. Esto es bien importante. Y sabemos y si A es mayor que cero abre hacia arriba. y si A es menor que cero abre hacia abajo. Y ya tenemos entonces toda la información de una función cuadrática. ¿Verdad? O sea, que repasamos. Es importante ver si este número es positivo. Sabemos que abre hacia arriba. Si este número es negativo, abre hacia abajo. Si la tengo expresada de esta forma, automáticamente puedo saber quién es el vértice. Va a ser H, K va a ser el vértice. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplito para reescribir una función cuadrática en la forma estándar. Y de esta manera, nosotros podemos saber ya ¿Verdad? E vértice. Así que, vamos a decir sea F de X igual a 2X cuadrado más 8X más 7. Entonces, nosotros queremos identificar el vértice. O sea que nosotros lo que queremos es reescribir en forma estándar. Entonces, escribimos aquí F de X solución F de X S. 2X cuadrado más 8X más 7. Sacamos el 2 de factor común y tenemos X cuadrado más 4X. Abrimos este paréntesis aquí bien grande porque vamos a completar al cuadrado. Y recordamos que para completar el cuadrado cogemos F lo dividimos entre 2 y lo cuadramos. ¿Verdad? En este caso vamos a coger 4 lo dividimos entre 2 y lo cuadramos. O sea que esto es 2 al cuadrado y esto es 4. como está positivo aquí aquí vamos a sumar 4. Pero observe que está multiplicándose por 2 o sea que realmente estamos sumando 8. Por lo tanto nosotros tenemos que restar 8 para que sea un 0. Repito. Tenemos aquí B ¿Verdad? que es 4 lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a cuadrar. Si es 2 al cuadrado que es 4 pero toda la expresión está multiplicada por 2 por lo tanto 2 por 4 es 8 estamos sumando 8 y por lo tanto tenemos que restar ese 8. Esto nos queda factorizado ¿Verdad? Repasando completar al cuadrado de la forma X más 2 porque la factorización es B entre 2 que es 2 al cuadrado menos 1 Ah, pues entonces ya lo tenemos factorizado en forma estándar Ah, pues es un montón A es positivo sabemos que A es mayor que 0 ¿Verdad? A abre hacia arriba y también sabemos sabemos que el vértice es el opuesto del número que está aquí como es positivo 2 va a ser negativo 2 negativo 1 ese es el vértice como esta función abre hacia arriba en el vértice va a ocurrir un mínimo entonces repasamos con esto tenemos ya una idea bien clara ¿Verdad? Repasamos tenemos la función cuadrática 2X cuadrado más 8X más 7 completamos al cuadrado para simplificar y una vez completamos al cuadrado sabemos ya el vértice como el valor aquí es positivo podemos saber el A que abre hacia arriba y entonces el vértice es el opuesto de este número que es negativo 2 negativo 2 vamos a hacer un último ejercicio rapidito y con esto tenemos esta parte vamos a decir así ¿Verdad? sea F de X igual a negativo X cuadrado más 6X menos 8 vamos a tener una línea aquí no tengo mucha página ya y entonces hacemos lo mismo ahora aquí sacamos el negativo del factor común nos queda X cuadrado menos 6X abrimos paréntesis y dejamos el negativo 8 fuera como vimos ahorita cogemos negativo 6 ¿Verdad? lo dividimos entre 2 y lo cuadramos o sea que esto es negativo 3 al cuadrado que es 9 o sea en este caso yo tengo que poner aquí más 9 pero con este signo negativo realmente estoy sumando un negativo 9 ¿Verdad? estoy sumando un negativo 9 por lo tanto tengo que añadir un positivo 9 repito dividimos negativo 6 entre 2 que es negativo 3 lo cuadramos y es 9 pero estamos aquí tenemos que complicar con más 9 pero tenemos un negativo al frente por lo tanto nos va a quedar negativo 9 por eso es que tenemos que sumar positivo 9 es decir nuestra facilidad nos queda negativo X este menos nos dice que el signo es menos 6 entre 2 es 3 al cuadrado más 1 ah pues entonces ya sabemos ¿Verdad? la factorización tenemos entonces aquí que el vértice es el opuesto negativo 3 que va a ser 3 1 y sabemos ¿Verdad? que es negativo por lo tanto abre hacia abajo es decir en el vértice ocurre un máximo con eso concluimos esta sección ¿Verdad? de las funciones cuadráticas y en este caso ¿Verdad? lo que hemos aprendido es la forma estándar y también los vértices y sabemos para concluir si abre hacia arriba es un si abre hacia arriba es un mínimo y si abre hacia abajo es un máximo hasta ahí este ejemplo ¿Verdad? 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 Gracias.